Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Naturalin, este es otro nuevo video y les queremos mostrar cómo está ahora en tiempos de cuarentena la situación, pues estamos cerca de la plaza y quiero mostrarles cómo está lo de los negocios y un poco de los lugares, algunos están cerrados y otros pues siguen manteniendo musiquita y el buen ambiente para que personas lleguen al lugar y pues hay lugares que están manteniendo servicio a domicilio gratis, hasta todas las viviendas, a los lugares que quieran soliciten comida, bebidas y todo eso, así que se están poniendo mejor las cosas. Vamos a seguir caminando a ver qué tal, qué les decía que nos encontramos cerca de Plaza Real en Santa Ana y pues es un lugar muy bonito, no nos están pagando por promocionar pero queremos igual darles a conocer algunos lugares de Santa Ana, van a hacer videos diferentes, en los anteriores mostramos de recetas y cositas así que son muy útiles también para sus huertos caseros, recetas que pueden utilizar ustedes para estar mejor pues como la del COVID, la receta que les mostramos del jugo natural para los problemas de los virus. Si pueden ver algunos negocios, algunos locales están solos todavía, pero pueden ver que ya están empezando como a reabrir más lugares porque por ejemplo aquí estaba cerrado antes, varios negocios ya están abriendo y pues se ve un poquito más de movimiento en cuanto a los locales. Siempre está un poco solo pero para como estaba los primeros días que ni salirse podía, ya se ve un poco más de movimiento. Los parques sí se mantienen cerrado, los lugares así donde llegan más personas a visitar y eso, los lugares recreativos, las piscinas están cerradas y pues ahorita solo están los pájaros disfrutando de la soledad de la cuarentena. Estamos haciendo un recorrido, va a ser algo pequeño pero solo para mostrarles un poco que tal, siempre las personas salen a pasear a los perritos, antes ni se podía hacer eso la verdad y eso es muy bueno pues porque imagínense el estrés que ha de estar pasando no solo los animalitos, también las personas, los niños que quieren salir a jugar a los parques, pero vaya al menos ya se puede salir y considero que esta medida no está del todo bien, pero al final cada quien tiene opiniones diferentes, ¿verdad Gaby? Porque algunos pues personas que se dedican a la venta, a los negocios, es necesario pues así somos los salvadoreños trabajadores que necesitamos movernos pues seguir en el negocio porque no podemos... Por ejemplo este taller está abierto también como dice Gaby, varios negocios locales están abriendo más ya que estaban cerrados. Es importante pues para todos los salvadoreños siempre mantenernos activos, somos personas la verdad bien trabajadoras y eso es algo bueno que nos destaca en el país, como dices somos cachimbones, esta es una escuela de por acá también, en Santa Ana, esta es cerrada. La cuarentena tiene ventajas y desventajas porque por un lado como decía Evelyn, hay gente que ya no tiene que comer en sus casas, que vive del día a día, que tienen que salir a vender frutas o verduras o que tienen que salir a trabajar y pues debido a la cuarentena y a que está solo y la gente tiene miedo, no han podido continuar con sus negocios o sus labores. Sin embargo también es necesario porque pues para tomar medidas y que no nos vayamos a enfermar porque cada vez los números sube más de las personas que se están enfermando y de los muertos también. Entonces por eso digo que tiene su ventaja y su desventaja, pues no podemos decir tampoco es malo que haya cuarentena porque quieras o no, como estuviéramos si el presidente no hubiera tomado esas medidas. Sin embargo también es de comprender que hay gente que sí la está pasando súper mal en estos momentos. Así es lo que dice Gaby, la verdad que tiene bastante razón. Es importante pues el movimiento, los negocios, todo eso, sino cómo vive la gente, pues no solo podemos depender del gobierno. Bueno, aunque la verdad están bastante buenas las medidas que tomó el presidente, imagínense esa canasta básica, es una ayuda que sea como sea. O sea, otros gobiernos anteriores a veces no lo han dado, se han robado el dinero y todo eso. Y pues son acciones buenas, pues estamos viendo también, digo, todos esos lugares están abiertos, pues siempre se mantienen activos con la venta de teléfonos y todo eso. Así que así está el movimiento acá en Santa Ana, en Ciudad Real. Y pues pueden ver, negocios siempre hay abiertos algunos, otros cerrados. Ahí viene el señor que vende paletas. Esas no deben de faltar, igual que los chocobananos. Igual el calorcito. ¿Quién no extraña los chocobananos? Las paletas de coco. Si mi hermano está viendo este video, a esta niña le encantaban las paletas. Así que todo eso es bien rico y en otros países cómo se extraña, la verdad. Y pues queremos hacer en este video, les había dicho anteriormente, algo diferente. Salir como un pequeño recorrido y las personas vean cómo están los lugares. Ahí están los panes nisi o los mataniños. Ellos, esos panes son bastante ricos. Cómo se extrañan, ¿verdad? En otros países esos pancitos, todas las cosas que aquí hay en el país y pues allá no se tienen. Así que a los que nos están viendo en este video de otros lugares, de otros países o incluso de otros departamentos que pues están lejos de acá de Santa Ana. Para que puedan apreciar, puedan ver esos lugares, la librería está abierta. Los negocios de donde se pueden ir a pintar, cortar el pelo y todo eso, de estilistas, están abiertos. Ferreterías también. Bueno, la verdad que, bueno, en esta cuarentena he aprendido también la importancia de ahorrar. Porque imagínense, pues, si hubiéramos tenido ahorros, creo yo que se hubiera podido pasar mucho más fácil esta cuarentena. Pero, pues, son cosas que pasan, que se nos salen de las manos, como dicen. No es algo que tuviéramos previsto. Por ejemplo, las paradas de los buses están solas, como pueden ver aquí. Siempre se mantenía el montón de gente. Todo eso que dice Gaby es bien importante. La importancia, así, de ahorrar, tener uno sus propios ahorros. Porque sí, hay otras personas que la están pasando súper mal. Y, pues, de alguna manera u otra, esa ayuda que el gobierno les ha dado, uchica, es bastante, es una gran ayuda. Así que, sepan apreciar eso. Y, pues, utilizar bien, pues, lo que nos han regalado. Y si hay personas que no les parece esa ayuda, y sienten que es muy poco, o que no les gusta, no sé, ya sea por cualquier motivo, no sé. O que no les parezca, simplemente regalen esa bolsita. Regalen a otras personas que les va a servir más. Hay gente que sí lo está necesitando. Y es, la verdad que no estoy de acuerdo con la gente que a veces bota la comida. Porque hay gente que necesita. Y eso no se hace, pues, es mejor regalarlo. Van a tener hasta más bendiciones. Exacto. Los perritos siempre no tienen cuarentena. Ellos siempre salen. Tenemos al amigo, bueno, a la perrita, descansando. Así que, vamos a seguir un poquito más con este recorrido. Miren, en algunos locales han puesto hasta así las pitas esas, para que la gente no se pase ahí. Y, pues, siempre manteniendo el distanciamiento. Y, qué bueno, pues, o sea, el movimiento, las ventas, todo eso es lo que mueve la economía. Tienen hasta taller de bicicleta aquí. Y, imagínense, ya tener sus bicis. Se mueven de un lado a otro. Y, qué chivo. Qué chivo. Nosotros queremos conseguir bicicletas. Ajá, pero están algo, algo caritas. Así que, esperemos que les esté gustando este recorrido, este video. Vamos a estar subiendo cosas diferentes. Vamos a tratar de ir a otro tipo de lugares más bonitos. Que, ahorita, solo estamos recorriendo lo que nos queda al alcance. Pues, como les decía, no hay buses todavía. No hay buses hasta, bueno, hasta nuevo aviso. Esperemos que, que ya pronto. Y, pues, que sí se vayan a tomar las medidas necesarias. Porque, si no, la verdad que mejor que no hagan buses. Quizás mi opinión sea no muy agradable para los que viajan más seguido. Pero, pues, saben que en los buses es donde más, este, las personas van más cerquita y todo eso. Y, entonces, quieras... Es un foco de contagio. Exacto. Es un foco de contagio. Así que, es como que más riesgoso ir en bus. Pero, también entendemos que no se puede ir caminando a todos los lugares. Y, las personas necesitan, pues, el transporte. Es de las cosas más esenciales también. Así que, que ya saben, chicos, si les gustó este video, suscríbanse a este canal, denle un like. Compártanlo con su familia y amigos. Y, pues, estaremos subiendo más videos. Esperamos su apoyo. Y, nada, que estén bien, cuídense mucho. Y, los dejo con el señor de las paletas. Ya vamos a ir a comprar. Tan ricas que son, más con este gran solazo. Disculpen por la calidad del video, pero, también el sol afecta un poco y está súper fuerte. Es cierto, si ese video sale, se ve más oscuro allá en la tele. Ya saben por qué, pero, pero, esperamos seguir mejorando, pues, con la calidad de los videos. Eh, pues, ya nos patrocinaron una camarita, mi hermano, que espero pronto tenerla en mis manos. Y, así, pues, poco a poco vamos a ir mejorando. Así que, los dejo con esta toma bonita. Y, cuídense, que estén bien, suscríbanse, denle like y compartan este video, que estén bien. Los dejo con el sol.